¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una review de un servidor para Minecraft 1.8 En este caso estamos con un servidor vanilla y estamos con lo menos importante que es Snedder Hola Snedder, saluda ¡Hola! Es que chicos, es tontito, pobre Bueno, uy, está un poquito huevo este pie de texturas, me cuentan ¿Me puedes dejar de prender fuego? Gracias Snedder, estoy aquí Vale chicos, este es un servidor vanilla La primera que me pidieron de hacer review al servidor por Discord El muchacho que me pidió de hacer la review Me dijo, por cierto, el pack de texturas, por eso están las emeraldas, el diamante y el oro de forma preciosa Que tengo puesto es este aquí Si alguno se lo quiere descargar, simplemente hagan esto, métanse en el Twitch Del creador del pack de recursos, de texturas Y bueno, Snedder, cuenta un poquito tú que Snedder fue el hombre que entró antes dentro de este, como la sonda, la sonda de exploración Nada, este servidor chicos, se trata más que todo de como PvP, más que todo, este es un servidor de PvP Si ustedes se van a barra Warp, les va a aparecer lo que son Warps, como los que es Warp 1 vs 1, que es el cubito rojo El diamante en el que estamos Tenemos el Warrepires, que es donde ustedes pueden reparar sus herramientas Tenemos el Warcreates, que el Warcreates es cuando digamos hay un evento O cada semana dan llaves para ustedes poder abrir cofres Y los cofres les darán cosas aleatoriamente La zona VIP, que únicamente son para los que tengan rango VIP Warp parcelas, es como digamos para tener tu propia parcela, para poder hacer tu casa y esas cosas Y tenemos Warp vp, que es un pelea entre usuarios y todo eso Esto de los bloques, esto es Warp E, Warp C, Warp no sé qué Esto creo que solamente está hasta el Warp D, si no estoy mal, o hasta el Warp C O hasta el Warp A, si no estoy mal No tenemos muchos Warp que digamos Y esos serían todos los Warps que hay ahora la mano Me supongo que se teletransportará cada Warp, lo mostrará Estoy en eso, ¿sabes? Este es el Warp Parcelas, chico ¿Eh? Voy, 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 por parcelas Este es el Warp Parcelas, creo que no se... Ah, mira, se puede entrar la parcela de los demás ¿Se puede destruir en la parcela de los demás? No Ah, muy bien Puede entrar, pero no se puede destruir Podemos elegir una parcela para construir la casita aquí Después, otro Warp sería... Bueno, el Warp Mina PvP, ya lo vieron El Warp 1 vs 1 Sí, sí No funciona, ¿no? No, que yo entré a la casa un man Gracias, celular Gol de Croacia otra vez ¿Eh? ¿Eh? Uh, ajá Warp Repair Aquí supongo que será para reparar los objetos Mira, cofres de Ender En los cofres de Ender puede guardar tus cosas Vale, para reparar los objetos sale todo esto Muy bien, mío carito de servidor, ¿no? Barra Warp Eh, Warp Vip no voy a ir El Parcelas ya estuvimos Y falta el Warp PvP Que es... ¡Hola! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? No tengo que... Tienes cuidado Ah, o sea que aquí nos podemos dar de madrazos todos No Tú camina un poco para allá Camina un poco para allá, Ender Ahí está Uy Tú camina para allá Cabroncete Que te conozco las intenciones No, 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 no No, 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 no Pa' allá Pa' allá, pa' allá No 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 es Ender No ¿Dónde puedo subir? No es Ender Voy a hacer el bug Ahí está No hay Ender que te conozco ¡Hala! Ya matau Ya matau Y me quedo con todo esto ¿Sí? No, no te quedes con nada Abastada Tengo tu cabeza Dame las cosas Tengo tu cabeza Toma Ah, mira, te ves mejor Cabron Dame mis cosas Así que chicos Esa ha sido la review del servidor Espero que les haya gustado mucho Va a ser una review corta Porque la verdad No he encontrado al creador Solo sé que me pidió la review Mucho más no tengo idea ¿Quieres manzana dorada? Sí, por favor Pico Y hacha ¿Y casco tenías? Sí Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este review Recuerden La IP la van a tener abajo El servidor se me llama VapePVP Network ¡Me cago en todo! ¿Macho? Sí Tranquila Así que nada Espero les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!